Y de los sitios que veo que has estado, te falta, me parecía Willy Fogg, te falta dar la vuelta y volver. ¿Qué sitio de los que has visto te ha impactado más? Que digas, esto es increíble, ya a nivel brutal. Fuera de España, o sea, el más increíble, el más poderoso, el lugar, hombre, el lugar donde yo soy, cuando muera me encantaría que llevara las cenizas, pero será muy difícil, es Altamira, ¿no? Altamira es la historia más increíble jamás contada, nunca bien contada, y el templo del más allá, más grande, que yo he conocido, ¿no? ¿Verdad que ahora no se puede entrar? ¿Y por qué dices que es la historia más increíble? Es que ahí sí que voy muy pez de Altamira, sé lo básico, pero... Sí, claro, que no nos enseñan, que no nos enseñan porque es España y no nos lo enseñan. Pues mira, te lo cuento muy rápido, muy rápido, a ver cómo lo resumo. Hay un hombre que es rico y que es el bisabuelo del señor Botín del Banco Santander, es decir, una familia importante. Y este señor, en vez de hacer lo que hacen los señores del siglo XIX, pues jugar al casino, irse por ahí de vinos, tiene inquietudes, o sea, es distinto, no le quieren mucho porque es distinto. Le gusta la prehistoria, le gusta saber investigar, le gusta la naturaleza, le gusta... Pues es un hombre erudito al lado de Torralavega, o sea... Y este hombre un día va a París, y en París, te hablo de 1870 aproximadamente, ¿vale? Y en París están poniendo unos huesos en la Exposición Universal que dicen, he aquí pruebas del hombre antediluviano, antes del diluvio. En aquel momento la Biblia decía, es decir, que los conceptos al final... Aquella gente de aquella época estaba convencida, hace nada en la historia, de que la Tierra tenía 4.000 años. 4.000, ¿eh? No 4.000 millones, 4.000. Entonces, había huesos que no encajaban, se estaban encontrando huesos que no encajaban. Y este hombre, Marcelino Sainz de Sautola, que me encanta que mucha gente que te sigue, Jordi, de América y tal, gente joven, esta historia que os voy a contar supera todo lo superable. Este tipo se queda mirándolas... Yo recomiendo, de verdad, que en YouTube lo encontráis, hice un documental tan absolutamente embebido de esto que se llama El Salto Infinito, porque es el salto de la conciencia humana, el salto infinito, que es lo mejor que yo creo que he hecho nunca. No tuvo mucha audiencia, porque la gente se metió en verano, era de igual. El Salto Infinito. Si a alguien le interesa lo que vamos a contar. Este hombre ve los huesos, imagínate una calavera de una vejez que rompía un poco. Deben ser hombres de antes de la edad del hielo. Y este hombre, Sainz de Sautola, que se va con su dinerito a París y que tiene inquietudes, se pregunta allí en París, ¿Joder, habrá algo de esto en mis tierras? Y fíjate lo que es la casualidad increíble, que este hombre tenía unas tierras, y en esas tierras una cueva descubierta por un perro de forma accidental, pero que no estaba explorada, que se llama Altamira, que es la mayor obra cumbre del arte mundial, y que no se puede ver. Yo he visto, pero no se puede ver. Entonces, este hombre se mete a ver si hay huesos judíos y empieza a encontrar restos. Y dice, bueno, ¿será posible que esto que está pasando en Francia lo descubra yo aquí? En ese momento, Jordi, nadie en España, ni en el mundo, sabía de pinturas rupestres. O sea, porque era inconcebible. O sea, o el hombre era un mono, decían los científicos, tipo Darwin, ¿no? Un mono que no se va a pintar. O el hombre es que no existía, porque la Biblia decía que no. O sea, no tenía favor ni a iglesia, ni a ciencia. Y este hombre va con su hija. Tú fíjate qué familia sería que la abuela de Botín, una niña, María, va con su papá con el candil a buscar huesos. Tenía que ser gente muy especial, ¿no? Y la niña se mete por un hueco donde el papá no cabe. Y cuando vuelve la niña tiene una cara de terror. Papá, toros. Hija, ¿cómo toros? Toros. Un impacto brutal, porque eso los he visto. Yo estaba a solas ahí, a solas. Y eso es brutal. Es la cosa más poderosa que yo he visto. Bueno, son bisontes con cara humana, algunos, ¿no? Son como los primeros dioses. Pintados como con rojo sangre. Bueno, es algo... Ese techo es algo... Hay seres muy raros también. Hay de todo. Y entonces se queda sin presión. Y dice, hostia, pinturas. Bueno, para resumir. Este hombre cuenta que ha descubierto estas pinturas y nadie le cree. Le acusan de que las ha pintado él. Dice que es un rico. Coño, como es rico, pues a matarle. Que es un sinvergüenza. Él invita a los franceses. Y los franceses, Jordi, cuando van a Altamira, delante de esas pinturas, los científicos, le escupen, le rompen el trabajo. Señor Sautola, pintores de la prehistoria. Maldito español. Y se van. Y el hombre se queda solo con su cueva, con más de mil pinturas. ¿Vale? Porque la cueva de Altamira es muy profunda. En la parte profunda, que es donde entraba el chamán, hay caras monstruosas. Caras terroríficas. De alguna manera, casi esculturas de demonios de hace 25.000 años. Bueno, y este hombre la explora con su hija, tío. Y va a la Academia de la Historia. Y de los 300 académicos de la historia, solo le cree uno. Que muere poco después y va con él. Total. Ese hombre, Jordi, muere de pena. Ese hombre, en la prensa, falsificador. Ese hombre muere de pena. Nadie le hace caso. Y él, antes de morir, y yo tengo una de las joyas que tengo, es su libro, que hay muy pocos ejemplares, el libro de él, explicando que él ha sentido, ha sentido, que es la llamada del hombre antiguo. Que esto debe ser un hombre mucho más antiguo de todo lo conocido. Y que pintaba esto como ofrenda a sus dioses. Acertó. La hija, esa niña de 9 años, cuando su padre está muriendo de pena, enterrado allí, le dice, papá, no te preocupes, que yo haré que tu historia sea vengada y conocida. 20 años después de muerto, Jordi, te lo cuento muy rápido, 20 años después de muerto, esos mismos franceses, esos gabachos que se han reído por accidente, en una cueva, uno de ellos tira con un bastonito una piedra, hay una corriente de aire, se meten, y ven unos bisontes, y ven, y dicen, aquel loco, tenía razón. Y se descubren en Francia más de 100 cuevas con el mismo tipo de dioses de aquel hombre de Cantabria que murió de pena porque nadie le creyó. Dime tú, si esa historia, luego la injusticia, Esos mismos que se rieron, Jordi, fue los que fueron a la cueva e hicieron ellos la cartografía de la cueva, como la capilla sistina de la antigüedad. Y aquel hombre que creyó siempre en su sueño, que no dio un paso atrás, y que su hija juró y lo consiguió, de alguna manera, vengase. Dime tú si esto no es una serie o una película. Sí, sí, final medio trágico, pero totalmente. ¿Y tú que has estado ahí? Es que es espectacular. Claro, yo he visto la típica imagen, lo que dices tú, el bisonte, bueno, la de los libros del cole, es que creo que hemos visto todos. Pero eso, ¿cómo son las cuevas de Altamira por dentro? Es impresionante, ¿no? Bueno, yo he viajado por parte del mundo, ¿de acuerdo? He estado en muchos lugares cumbres del misterio, nada que ver. Bueno, quizá porque a mí me cambia la vida en esa cueva, ¿no? Yo salí mejor persona de esa cueva. Yo era una persona y salí otra, ¿no? Es una experiencia que marcó mi vida y que he intentado contar muchas veces y nunca he logrado contarla, así que, ¿para qué vamos a contarla, no? Pero te diré que algo pasa y que el dueño de la cueva, el dueño, el director, ¿no?, del entorno, no deja pasar. Y algo pasa, Jordi, en la vida pasan cosas, tú lo sabes, y me deja pasar. No solo me deja pasar, sino que me deja ir solo tres horas con una linterna, con una música que yo llevaba muy especial en un iPod de la época, una música que se llama Yulunga, que es la danza de los espíritus y la impresión de estar en ese sitio solo. Eso fue un flash, lloré, o sea, es algo, o sea, yo no sabía tanto de prehistoria, luego me hice fan de la prehistoria y recorrí decenas de cuevas y he recorrido Francia entera y España rodándolas para ese documental donde cuento lo que pasa en esas cuevas, ¿no? Jordi, en esas cuevas nace la magia, el concepto del más allá, el lenguaje y el arte, o sea, hoca tontería. No se vivía en ellas como nos han enseñado, no comían en ellas, solo entraba el chamán, ahora se sabe, y entraba hasta el final. Tú imagínate el momento en que yo voy con este hombre al principio, me tengo que agachar como en un túnel y me dice mira arriba Iker y ¿sabes lo que veo, Jordi? Unas manos de niños que en barro todavía fresco, seguramente quizá la última noche de esa cueva, porque todas las cuevas mágicas un día la gente las abandona, es uno de los misterios de la prehistoria que me da pena que la gente no conozca. Un día las diferentes cuevas de gente que nunca se vio entre sí algo pasaba en esa cueva, no sé el qué, se iban, ponían una piedra y se iban y estaban tapadas como Altamira. Bueno, pues tú imagínate que te tienes que poner como un feto casi humano para pasar por ahí, lo que tenía que ser para aquel chamán con una antorcha, viajar por ese mundo del más allá y me mira arriba y veo pero 100 metros de los niños o las huellas de los últimos niños donde estaban en la cueva y al final cuando llegas ves una cara entre hombre y bisonte que era algo que se adoraba, una especie de bestia, mira, se te caen al suelo, o sea, es decir, te quedas petrificado y dices, hostia, lo que tenía que ser esto era una mente de hace, era un diálogo con el más allá y los grandes prehistoriadores que yo he entrevistado me decían, los grandes grandes, el mejor experto en esto del mundo, Jean Clotts, me decía en la cueva, Iker, desengáñate, me decía el francés, la cueva hablaba, ya, un símil, una metáfora, Jean, dice, no, 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 la cueva a ellos les hablaba, pero nosotros ya no entendemos el lenguaje, era otro mundo, era otra mente, entonces yo pude estar allí tres horas a solas y bueno, es lo más increíble que he visto en esa cueva de los bisontes que se enseñan siempre los bisontes clásicos, que hay que verlo en su contexto, son 3D, son inventores del 3D, las sombras y las luces generan caras hechas es profeso, hay figuras pulidas que cuando tú entras con una llama o con una luz generan una danza como un espíritu que te acojona vivo, o sea, es algo increíble, es como un teatro, es como un cine, hay figuras terroríficas, Jordi, terroríficas que uno vería extraterrestres, grandes cabezas de feto pero con cuerpo humano que están rezando, esas aparecen en todas las cuevas del mundo, yo decía, pero esto cómo es, en todas las cuevas, en lo más profundo aparece un tipo muy parecido a un feto que está adorando y le llaman los orantes y nadie sabe quiénes son, son los más antiguos de las cuevas, entonces imagínate para un tío como yo con cierta sensibilidad estar ahí, bueno, pues salir de allí, pues fíjate, muy optimista, muy creyendo que todo tenía un sentido, no sé, tuve una experiencia que algunos dicen de no sé, no sé de qué porque... Trascendental, ¿no? Una experiencia total, esas que marcan la vida y que son antes y después, total, hostia, qué pasada, y por qué, porque eso no lo sé, ¿por qué no se puede ir a Altamira? Es por un tema de conservación de la pintura, vale, exacto, no hay forma de unir gente con conservación, ¿no? Muy difícil, por eso fue un lujo. Hostia, a mí me encanta la historia, mucho, mucho, me gusta mucho la historia. Qué bien. Pero claro, lo que te digo, la prehistoria he tenido siempre como pre, ¿no? Es que ya el nombre es muy peyorativo, de hecho, si te fijas, el nombre es súper peyorativo. Prehistoria, ¿qué significa que el hombre cromañón no se merece ser histórico? No lo entiendo. Es como, ¿por qué tiene que empezar la historia con la civilización moderna? Entendido moderna, claro, Mesopotamia, historia, no sé, al final la historia, el hombre que estaba ahí, no creo que genéticamente fuera muy diferente a nosotros, seguramente era igual. No, seguro, y con una sensibilidad artística que te dice mucho, no era un mono, ¿sabes lo que te quiero decir? Mira, hay un sitio, hay otra prueba, Cantabria realmente, Asturias también, País Vasco también, pero Cantabria, esa franja cantábrica y Francia, tampoco sabemos por qué hay una explosión de conocimiento que no pasa en el resto del mundo y pasa ahí. No pasa eso, que está cerca, los Pirineos están vacíos de esto, curioso. Curioso. Bueno, pues hay una cueva que es la Garma, que yo he visitado varias veces, cuando entras a la zona sagrada, siempre hay una zona que es como si fuera la iglesia, en cada, se sabe, ¿sabes qué forma tiene la entrada? Como una vagina pulida adrede durante mucho tiempo y cuando voy, es que es tremendo, cuando voy con un ginecólogo, me dicen, Iker, es la misma forma de sacar los niños cuando sabes de aquí que hay que sacar los niños. Aquí había un rito que se imitaba, tú entrabas en la madre tierra y salías de ella. Te quedas como temblando y dices, joder, esta gente, pero todo eso se ha quedado como para mí mismo, ¿no? Cuando yo fui a Altamira apenas sabía nada y me he hecho amigo de muchos guardianes de cuevas en Francia y en España y que me dejan entrar porque soy yo, porque les caigo bien a otra gente. Esto no se ve. Esa es la pena. Esto no es un museo. Claro. Sí, es una historia perdida, oculta, oculta. Joder, pues es una pena, es una pena porque estás contando cosas espectaculares. O sea, el tema de, a mí Altamira me ha dejado muy loco, sobre todo, la ambientación, ¿no? El sentir, porque imagino que eso no está iluminado, vas tú con una linterna y eso es una cueva totalmente real. O sea, no es un teatro ni un escenario que la gente debe estar alucinando. Debe estar ahí los chavales con ojos así en plan que, ¿esto qué es? O sea, bueno, yo creo que es importante abrir la mente. Yo lo recomiendo, de verdad, ese documental lo hice con mucho cariño. Hay dos documentales que para mí son espectáculos, bueno, espectáculos, que era mal decirlo, pero de todo lo que he hecho, que igual no es tan conocido, uno es homenaje a Altamira, que se llama El Salto Infinito, si queréis saber de esto. Recorro 20 cuevas, ¿eh? Bueno, hay cuevas donde hay gente que se perdió en la cueva y están los esqueletos con un cinturón con la cruz que buscaban un tesoro y están ahí. Pero, ¿sabes lo terrible? Que siglos después alguien fue a machacarles la cabeza y a hacer un rito con ellos creyendo que eran vampiros y les llaman los cinco malditos de la garma. Cinco tíos que en el siglo V buscaban algo que seguramente no sabían que había pinturas prehistóricas terribles porque ni las contemplaban, buscaban otra cosa, encontraron la muerte que nadie sabe y les machacaron la cabeza varios siglos después con un rito como se hace en Rumanía contra los vampiros. ¿Sabes dónde está eso? En un monte en Cantabria que no se puede ver. Tenemos tal cantidad de historias increíbles que yo, yo en ese aspecto sí que, vamos a ver, patriota, patriota en el sentido de joder, todo esto es bagaje nuestro, ¿por qué tenemos que estar todo el día con las historias de América, Reino Unido? Yo no entiendo, yo creo que en esta tierra de verdad nos hemos vendido muy mal casi siempre, ¿no? Y me da mucha pena.